Tele Amazonas presenta 24 Horas con Liz Palareso. Aquí empezamos. Virgilio Saquicel asegura que la destitución de Guadalupe Iori y su designación como nuevo presidente de la Asamblea son legales. Sostiene que no hubo pactos y rechaza la posición del gobierno que califica de ilegal la destitución. Virgilio Saquicel asumió el despacho de la presidencia de la Asamblea la misma noche del martes. Tras la operación política que destituyó a Guadalupe Iori de la presidencia, acusada de incumplimiento de funciones, su destitución se dio a fuerza de 81 votos. La Asamblea lo ha hecho dentro del marco legal y constitucional, dentro de la facultad del pleno de la Asamblea que es el máximo organismo de decisión. No se puede acatar unas medidas que son contrarias a la constitución. Lo dijo este miércoles en su primer día en funciones de presidente y con escolta legislativa a su disposición. Rechazó también la posición del gobierno que desconoce la destitución de Iori y su designación como nuevo presidente. En un comunicado, la bancada del Acuerdo Nacional señala que fue ilegal y que no avalarán estos hechos. Hoy día nos toca asumir esta responsabilidad, este reto y abrir el diálogo, y abrir el diálogo, tomarle la palabra al propio presidente de la República, como lo dijimos anoche, de extenderle las dos manos, no solo la una. Y es que en la sesión de este martes, que era una continuación, no se podía alterar el orden del día. Sin embargo, una moción previa del social cristiano Jorge Avedrabo fue aceptada y se dio lectura al informe de la comisión pluripartidista que recomendaba la destitución de Iori por incumplimiento de funciones, algo que luego se elevó a moción por parte de la correísta Marcela Holguín. A través de las ilegalidades cometidas una tras otra por la presidenta Guadalupe Iori. La moción ha sido ya presentada, señor presidente, yo le solicito comedidamente si es que puede dar lectura. Y se abrió el debate. Salvador Quispe a su turno defendió a Iori señalando los intereses de impunidad que le animaban a los correístas a su destitución. Tratando de quitarle la casa de la Conalle al movimiento indígena. Traidores, para muestra, basta un botón. Pero fue respondido de inmediato por los correístas con ataques personales a Quispe. A los polsos dorados como usted, que han hecho de la política un negocio, que han hecho de la política un espacio para enriquecerse. Antes de las 10 de la noche de este martes, con 81 votos a favor, 11 más de los mínimos necesarios, la asamblea destituyó a Guadalupe Iori, que fue juzgada en ausencia, pues abandonó la sala de sesiones, al igual que el bloque de gobierno y las facciones oficiales de la IDE y Pachacútic. Seguro. La operación concluyó con la posesión de Virgilio Saquicela como nuevo presidente de la Asamblea, a cargo de los representantes del CAL. Y luego, en esta imagen, quedó grabada la representación de la nueva mayoría coyuntural, en la que constan correístas socialcristianos y los rebeldes de Pachacútic y de la izquierda democrática. No hemos pactado absolutamente nada. Acá el único compromiso es un diálogo interno que tendrá que ser en las próximas horas y en los próximos días con todas las bancadas, con todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional, para una agenda pragmática. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La destitución de Guadalupe Iori como presidenta de la Asamblea Nacional generó reacciones en otras funciones. En el Consejo de Participación, por ejemplo, responden que se defenderán en derecho frente a un posible juicio político en contra de cuatro de sus siete miembros. El contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, estos procesos de juicio político al interior del legislativo también generan reacciones aquí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues precisamente se impuso uno de estos procesos en contra de cuatro de sus miembros. Aunque los consejeros de mayoría dicen que respetan la independencia de las funciones, no descartan que hay partidos políticos que están detrás, pues quieren tomarse esta entidad y poder nombrar funcionarios a dedo. Escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Sin duda alguna, la designación de autoridades es un tema muy codiciado por el poder político. Y tener consejeros del Consejo de Participación que no están con una balanza para un lado o para el otro, sino absolutamente independientes y concentrados en nuestras funciones, es lo que provoca molestia. Nosotros aquí estamos, como lo dije, concentrados en cumplir con cada una de nuestras actividades, independientemente de lo que ocurra en el escenario político o en otra institución. Por su parte, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, dice que esta entidad ya ha sido tomada y que los consejeros de mayoría deberán responder ante el legislativo por la falta en ciertas funciones, pues han transcurrido tres meses y según dice, no se ha avanzado en los concursos. Escuchemos. Y pues ahora que ya quieren avanzar, lo están haciendo entre gallos y medianoche, sin el tiempo suficiente para que los demás consejeros podamos revisar que realmente estas acciones se están haciendo con la independencia y con la transparencia que un concurso de esta envergadura amerita. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva adelante 10 procesos de selección y concursos para determinar ciertas autoridades. Entre las que resaltan como más importantes está la selección del Contralor General del Estado, también la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Defensor Público. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Con los cambios en la Asamblea, el futuro del Consejo de la Judicatura podría tomar un giro y así también el conflicto del sistema judicial. Constitucionalistas creen que los consejeros deben ser sancionados políticamente por haber suspendido al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Finalmente será la Corte Nacional de Justicia la que cierre definitivamente el conflicto entre Judicatura y Corte Nacional. Aunque una alternativa previa para Saquicela es que la Corte Provincial de Azuay revierta la suspensión de su cargo. Pero aún quedaría pendiente que el máximo organismo resuelva si incurrió o no en manifiesta negligencia. Mientras pasan los días y el país sigue con presidente de la Corte suspendido tras recibir una denuncia que la Judicatura tardó una hora en despachar. Juristas insisten en que este es un precedente terrible para la institucionalidad del país. Esto a mí me parece una mañosería, un fraude al derecho porque lo que está diciendo es que yo no puedo tomar una decisión, pero me extiende un poquito, ¿no es cierto? Y digo, pero sí voy a dictar medidas cautelares, lo voy a sacar. Mientras tanto negocio acá a ver si consigo que lo declaren un negligente manifiesto. En lo que corresponde a la apelación que presentó Saquicela, una vez que el expediente pase a la Corte Provincial y se sortee, los jueces tendrán ocho días para convocar audiencia. Esto para detener la suspensión, pues la segunda y definitiva salida tomará más tiempo. La propia Corte Nacional de Justicia respetando la independencia judicial diga no, aquí no hay la figura de la negligencia manifiesta y según la resolución que el propio Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, se tiene 30 días por parte del juez ponente para elaborar el proyecto de resolución o de ponencia para poner en consideración del Pleno. Entonces eso tampoco es que se va a resolver tan rápido. Según el criterio de ambos, o sea cual sea el desenlace de Saquicela, los vocales Fausto Murillo y Juan José Murillo de la Judicatura deberán responder políticamente por sus decisiones. La vía idónea y natural sería un proceso de fiscalización y de control político porque naturalmente detrás de esto hay alguna otra cuestión. Yo estoy convencido que esos vocales tienen que responder políticamente, tienen que ser destituidos porque yo no concibo, esto no es una defensa de personas, a mí lo que me preocupa es la independencia del Poder Judicial. Desde la Judicatura han sostenido que la decisión en el caso Saquicela no responde a intereses políticos. El presidente de la Corte lleva 12 días de los 90 suspendidos, sin salidas visibles, al menos a corto plazo. Dayana Monroy, 24 horas. La audiencia de Aveas Corpus solicitado por Jorge Glass fue suspendida por problemas de salud del abogado del ex vicepresidente. Fausto Yepes informa. La jueza Soledad Manosalvas de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Quito es la competente para tratar este pedido de Aveas Corpus en favor de Jorge Glass dado que Jorge Glass está detenido en la cárcel 4 de Quito y su caso ha sido radicado en la capital. No obstante, se suspendió la audiencia porque el abogado de Jorge Glass, Carlos Alvear, ha reportado problemas de salud. No se ha resuelto todavía una nueva fecha y hora para esta audiencia, pero a la salida Edison Loaiza, abogado de Nicole Malavé, quien fue la persona que presentó este pedido de Aveas Corpus, aduce que Jorge Glass debería estar en libertad por tres razones. Aquí sus declaraciones. La demanda está por el tema de la salud, por el tema de las amenazas y por la falta de cumplimiento de los beneficios penitenciarios. Pero sí la situación es de la salud. Él necesita de una atención especializada. Eso lo han indicado inclusive médicos del Ministerio de Salud Pública. Obviamente esto da cuenta a los requisitos que siempre exige el artículo 38 del reglamento del Código de Ejecución de Penas para una aplicación de una prelibertad. Previo a esta audiencia, un grupo de manifestantes estuvo en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito apoyando y reclamando la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Agilitar el acceso a los recursos por parte de la policía para mejorar su capacidad operativa resulta vital para un efectivo combate al crimen organizado, según especialistas. A la fecha aún sigue en proceso la adquisición de equipos para la policía con los recursos que se ofrecieron hace cuatro meses. Esta es una guerra y el único camino es ganarla. El gobierno le ha declarado la guerra al crimen organizado, pero no es la primera vez. En julio de 2021 esto decía el presidente Lazo luego de la primera revuelta carcelaria que le tocó enfrentar. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Pero entre el discurso y la acción hay muchos temas a considerar. Uno de ellos el acceso a recursos que le permita a la policía repotenciar sus unidades, renovar sus equipos y tecnología. A la fecha la institución se encuentra en un proceso de adquisición que ha tomado un poco más de cuatro meses, desde que se ofrecieron nueve millones de dólares para mejorar su operatividad en las calles. Y es precisamente tiempo lo que nos sobra, dice Hugo Acero, especialista en seguridad, pues el crimen organizado, el enemigo en este caso, se mueve más rápido con más y mejores recursos. Y ese es un problema. Ellos tienen capacidad, tienen recursos, tienen equipos, no tienen que hacer licitaciones, no tienen que discutir, digamos, reformas administrativas. No, ellos consiguen lo que quieren. De ahí que es importante, dice el excomandante general de la policía, Ramiro Mantilla, hacer una excepción para agilitar los procesos de compra. Los recursos no llegan y cuando llegan los procesos de contratación pública son muy engorrosos. Es fundamental que se declare la emergencia para que se puedan evitar algunos procesos y contratar directamente. Eso como punto de partida, pues ambos coinciden en que la fuerza pública debe contar con más y mejores elementos. Y el Estado, a su vez, involucrar a otras entidades en esta lucha que adelantan no será rápida. Hay que trabajar con la fiscalía, hay que trabajar con la corte. Se debe incrementar el personal de investigaciones antinarcóticos y también el personal de investigación y policía judicial. Y también unido al tema de recursos y tecnología. Mientras los procesos de compra avanzan, el gobierno ha ofrecido 1.200 millones de dólares adicionales para la policía hasta 2025. Una iniciativa que se busca concretar desde inicios de 2022, es decir, desde el gobierno anterior, impulsada por ya tres comandantes generales de la policía desde entonces y de cuyos detalles se conoce poco. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La delincuencia no da tregua en Quito. Este miércoles se registró una balacera en la avenida de Los Chiris, al norte de la capital, donde delincuentes armados intentaron asaltar un local comercial. Paul Cuello está en el lugar con más detalles. Hola, Paul. Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, lamentablemente, la delincuencia no da tregua acá en la capital de los ecuatorianos. A eso de las ocho de la mañana de este miércoles, delincuentes fuertemente armados dispararon en contra de un uniformado para evitar ser capturados. Los delincuentes intentaban asaltar a un local comercial acá en la avenida de Los Chiris, en el norte de Quito. Afortunadamente, no hay heridos ni fallecidos, pero sí temor en la ciudadanía. Tenemos un informe respecto al tema. Veamos. Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este miércoles en la zona financiera de Quito. Delincuentes armados ingresaron a eso de las ocho de la mañana al interior de este local comercial, ubicado en la avenida de Los Chiris, para intentar sustraerse dinero de una caja fuerte que se encontraba oculta. La persona que se encontraba como administrador que había sido golpeado por parte de estos delincuentes. Después de ser descubiertos por un uniformado, los delincuentes huyen del lugar en una motocicleta, disparando al gendarmen para no ser capturados. Tienen cinco indicios balísticos, de los cuales no existió daño escalatoriales, ni tampoco las personas que se encontraban circulando por el lugar. Este es el segundo hecho violento en la semana que se registra en la ciudad y que causa alarma. No me siento seguro al caminar por un parque que es poblado de gente, de niños o de cualquier persona, porque a cualquier rato me va a pasar algo. Mientras estos hechos violentos continúan registrándose en Quito con frecuencia, la Policía Nacional espera que la Asamblea y el Consejo Municipal trate con urgencia los temas relacionados a la inseguridad. En este caso la violencia y la delincuencia. Las más conflictivas estamos hablando de la parte del sur de Quito. Eugenio Espejo es alta, lo que es el sector de la Carolina, el área financiera. No obstante, el desinterés de las autoridades para tratar estos temas ha provocado que la delincuencia en Quito y el país escale de una manera alarmante. Ayer, por ejemplo, concejales del Correísmo y de otras tiendas políticas dejaron sin cuoron al Consejo para que se suspenda el debate sobre el porte de armas blancas. Es penoso esta situación, sin embargo, esperamos que el día de mañana, tal como dijo el presidente de la Comisión de Seguridad, puedan estar todos y realmente mañana sí haya una aprobación de esta ordenanza. Pero hay otros proyectos propuestos por la policía que tampoco han sido tratados por el Consejo Municipal sobre la sanción por el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y la que dos ciudadanos no puedan movilizarse en una motocicleta. En Quito, Paul Coelho, 24 Horas. Así es, también hay indignación y molestia por parte de los ciudadanos debido a que ni la Asamblea ni el Consejo Municipal tratan estos temas de la inseguridad, temas que podrían ayudar a reducir los índices delincuenciales, no sólo aquí en Quito, sino en el país. Con esta información, regreso a Estudios. Listo con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Mejorar la capacitación del personal y un cambio de doctrina al interior de las Fuerzas Armadas se necesita para enfrentar al crimen organizado. Expertos en el tema concuerdan en la urgencia de estos cambios que incluyen reformas en el sistema de justicia. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Eso dispone el artículo 158 de la Constitución. Sin una amenaza externa presente, ¿cuál es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas cuando al interior del país el crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico ganan terreno? Para Diego Pérez, experto en seguridad, debe existir una nueva forma de conceptualizar a las Fuerzas Armadas. Prácticamente y jurídicamente el rol de las Fuerzas Armadas. Es decir, en términos prácticos es necesario un trabajo en doctrina, un trabajo en capacitación, en preparación de las Fuerzas Armadas para asegurar que estas efectivamente se adecúen a las nuevas demandas que existen. Con Pérez concuerda el constitucionalista Joffre Campaña. Sin embargo, no cree que sea necesario un cambio en la Constitución. Es mucho más práctico. Es que ya el narcotráfico infiltró nuestras instituciones. Y allí es una lucha muy difícil. Y no creo que al final se requieran de cambios constitucionales. Yo creo que esa nueva dimensión de Fuerzas Armadas es un tema práctico, de practicidad. Es cómo entrenamos a nuestros militares para un enemigo distinto. Yo creo que lo otro es simplemente un tema de modificar la interpretación de esta norma, dándole un alcance mucho más amplio. Por lo que se necesita además redimensionar el trabajo de las Fuerzas Armadas, que incluyan una capacitación y reformas al sistema judicial. Es necesario trabajar muy cercana y muy minuciosamente con las Fuerzas Armadas para que estas estén amparadas en el momento de tomar acciones, estén amparadas por la ley y puedan operar dentro de un marco jurídico que en este momento no existe. Pero, ¿por qué no ocurre? Vivimos una crisis terrible, pero sacar a los militares sin más no soluciona la crisis terrible. Yo creo que el gobierno no sabe cómo hacerlo, creo que no hay un acuerdo político para poder combatir este flagelo, se requiere un gran acuerdo político de todas las facciones. Estamos de regreso con más información. En hospitales públicos de Quito y Guayaquil actualmente se realizan pruebas sobre el proceso de externalización de farmacias que implica la emisión de una receta electrónica y el retiro de los medicamentos. El programa debe ponerse en marcha la próxima semana. Los pacientes esperan que con ello se solucione el desabastecimiento. En pocos días más, los usuarios de la red integral pública de salud, es decir, los pacientes de los hospitales que están a cargo del Ministerio de Salud, el IES, el ISFA y el ISPOL, deberán poder retirar sus medicinas en farmacias privadas. Esto como parte del proceso de externalización de farmacias que el gobierno anunció como una solución al constante desabastecimiento de medicinas en el Ecuador. La expectativa la creó en su informe a la Nación el presidente. En muy pocos días, muy pocos días estará plenamente vigente la entrega de remedios para pacientes del sistema público de salud a través de farmacias privadas. Los ecuatorianos retirarán gratuitamente en sus barrios lo más cerca posible de sus casas la medicina que necesitan. Según informó el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, este miércoles se están haciendo pruebas en hospitales de Guayaquil y Quito sobre todo el proceso de externalización. Esto implica la receta electrónica y el retiro de los fármacos en las farmacias que ya han firmado sus acuerdos con el Ministerio de Salud. Estos convenios, cabe mencionar, tendrán una duración de dos años. Este tiempo está establecido en la reforma al reglamento de aplicación del procedimiento para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud de consulta externa a través de farmacias particulares calificadas por el Ministerio. En el texto se detalla también cómo funcionará la entrega de los medicamentos. Explica que los profesionales autorizados de cada establecimiento de salud recetarán los fármacos que concenen un catálogo para externalización aprobado por la autoridad sanitaria en el que hay 323 medicamentos mediante la emisión de la receta electrónica que será generada a través del sistema electrónico que cada entidad estatal utilice para el efecto. El paciente tendrá un plazo máximo de tres días para retirar los medicamentos que es el tiempo de vigencia que de acuerdo con el reglamento tiene la receta. La farmacia no podrá hacer cambios o recomendaciones de fármacos distintos a los prescritos. Habrá auditorías y sanciones por incumplimiento. Quienes aún padecen por la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos del país ven en la externalización de farmacias una esperanza. No van a comprar muchas veces afuera. Esto incomoda, o sea, ya que no haya medicamentos en los hospitales. Se supone que el gobierno es el que tiene que cumplir con todas esas expectativas. Consciente del malestar, el secretario Correa ratificó el compromiso del gobierno de poner en marcha este plan lo más pronto posible. Esperamos, dijo, que a partir de la próxima semana el presidente pueda anunciar la externalización de farmacias a todo el Ecuador. Luisa María Heredia, 24 horas. Muy poca afluencia de personas es lo que se ve en el vacunatorio municipal en Guayaquil a pesar de la insistencia de las autoridades en cumplir con las dosis de refuerzo. Al día apenas logran inocularse de 150 a 200 personas. Valery Villalba está en el lugar con más detalles. Hola, Valery. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en estos momentos en el vacunatorio de Mucholote, esto en el norte de Guayaquil. Y como ustedes pueden observar, es muy poco el movimiento que se ha visto durante toda esta jornada, teniendo en cuenta de que se está aplicando también la cuarta dosis o la dosis de refuerzo de esta vacuna contra el COVID-19. Se hace un llamado, por supuesto, a que los ciudadanos acudan a aplicarse estas dosis para seguir protegiéndose, teniendo en cuenta de que aquí en Guayaquil se mantiene esta disposición de utilizar la mascarilla en espacios cerrados en vista de que ha habido un ligerísimo aumento de casos positivos de la enfermedad y, por supuesto, eso hace que se sigan tomando esas decisiones para evitar un repunte mayor. Tenemos a continuación más detalles en el siguiente reportaje. El uso de mascarilla en lugares cerrados y abiertos de gran concurrencia es lo que se ha indicado, continuará por parte del municipio de Guayaquil. Esto ante los últimos reportes que marcan un muy ligero aumento en el número de casos positivos de COVID-19, teniendo semanas con 200 casos. Pero en esta última semana epidemiológica, la cifra es ahora de 210, 10 más que la media normal. Pero lo importante es que marca una tendencia de alza. La parte buena de todo esto es que, si bien es cierto que la magnitud aumentó ligeramente, en los casos graves y fatales no. Y que si bien eso no representa una gran preocupación, las autoridades se insisten y recomiendan en la vacunación y la aplicación de las dosis de refuerzo para evitar una propagación mayor del virus. Pero el ambiente es completamente distinto en el vacunatorio municipal de Mucholote. Desde temprano y durante toda la jornada, esto es lo que se ve. Apenas unas cuantas personas acudiendo a recibir, sobre todo, terceras y cuartas dosis. La cuarta dosis, señorita. Somos pocos por lo pronto. ¿A qué hora llegó usted? Uy, hace como media hora. En las últimas semanas mencionan si se ha visto una reducción considerable de personas inoculadas. Tenemos un movimiento bien bajo, atenuado. Tenemos cerca de 300, máximo 400 vacunados por día. El vacunómetro del Ministerio de Salud registra hasta el 29 de mayo apenas un poco más de 377 mil personas que han recibido la segunda dosis de refuerzo, mientras que una cobertura del 37.14% para el primer refuerzo, lo que se resume en cifras bajas. Mientras que también se hace el llamado a la aplicación de la vacuna contra la influenza, al ser otra de las enfermedades que se evidencian en el país en estas últimas semanas, con 273 casos de infecciones respiratorias agudas. Bien, adicionalmente a eso, como ustedes le escuchaban, también se hace énfasis en la vacunación contra la influenza, algo que se está viendo también de mayor número en estas últimas semanas, a propósito del cambio de clima, y los niños que están ingresando ya a las aulas de clase, hace que se propague esto, y pues hace un llamado también a la gente que venga a aplicarse, por un lado, las dosis que les corresponden a la vacuna contra el COVID-19, y también la vacuna respectiva contra la influenza. Así que es lo que puedo comentarles a esta hora de la tarde, compañeras y más en estudios. Que tengan buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Valery, muchísimas gracias. En otro tema, el precio internacional del barril de petróleo se incrementó debido a nuevas sanciones que las potencias mundiales impusieron a Rusia, lo cual tiene incidencia directa en los ingresos para Ecuador, pero también en el costo de los derivados que importamos. Las decisiones geopolíticas que se toman en el tablero internacional causan efecto en nuestro país. Es así como la apertura de los mercados internacionales reflejó un nuevo incremento del crudo WTI, referente del crudo ecuatoriano. Este incremento se debe básicamente a que el día de ayer Europa se puso de acuerdo en poner un embargo al crudo ruso. Así es que tendrán que volcarse a crudo de otros productores, lo que hace que el precio se haya disparado. El petróleo se situó en más de 119 dólares por barril, costos disparados que nos favorecen por los ingresos petroleros, pero dicen los expertos que así como hay una de cal, hay una de arena. Sube el precio del crudo y sube también el precio de los derivados. Y somos importadores de gran cantidad de derivados. Lo que a mí más me temería es que podamos llegar a un punto de esta inflación donde haya inflaciones muy altas por un crudo muy alto en gasolinas, niveles de desempleo muy altos y productividad también baja. Explican que se requiere pensar de manera urgente en la mejora o la construcción de una refinería para aprovechar estas condiciones externas que favorecen el precio, pero nos encarecen los derivados que importamos y que tienen subsidio. Las condiciones no están dadas para un incremento del precio de los combustibles. Lo que nos debería hacer pensar es en mejorar las refinerías. Podemos producir muchos mejores derivados, más derivados si hacemos inversiones en las refinerías. Además, según Nelson Baldeón, hay que pensar en otras posibilidades. El otro factor importante es saber si es que vamos a tener un incremento de producción. También se está pidiendo que se restringe el uso de combustibles fósiles, es decir, estamos entre la espada y la pared. Mientras tanto, el país sigue a la espera del paulatino incremento anunciado en la producción petrolera. En Quito, Maragracia, costa 24 horas. Compañía, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, junto a la Agencia Nacional de Tránsito, lanzaron la Estrategia Nacional de Movilidad Segura 2022-2030, la cual permitirá salvar más de 10.000 vidas de siniestros viales. Es Segura. Es la campaña que presentó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas junto a la Agencia Nacional de Tránsito y que tiene como eje principal salvar vidas y priorizar la seguridad vial en el Ecuador. Es decir, queremos que todos nos concienticemos de la necesidad de respetar y ser respetados y desde luego que estos accidentes disminuyan por el bien de todos. Esta herramienta de planificación permitirá salvar más de 10.000 vidas, reduciendo el 50% de fallecidos y lesiones graves durante siniestros viales, según señalan las autoridades. Son cinco ejes fundamentales, la gestión de la movilidad, que es justamente el desarrollo de los planes como el de rutas y frecuencias y el plan de movilidad y logística del M-TOP, vehículos seguros a través, obviamente, de una política que nos permite importar vehículos que tengan una capacidad de seguridad mayor a las que se tienen en el país. Según cifras de la entidad, durante 2019, Ecuador presentó una tasa de 20 decesos por cada 100.000 habitantes, lo cual representa que 2.180 personas fallecieron por causa de siniestros viales, una cifra por encima del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Vías seguras a través de las auditorías de seguridad vial y los 550 millones de dólares que está invirtiendo el Gobierno Nacional obviamente en el mantenimiento vial, usuarios seguros a través del fortalecimiento de las escuelas de conducción y la capacitación a los entes de control y el último eje que es obviamente la capacidad de respuesta ante los siniestros de tránsito a través de nuevos sistemas. Un relato conmovedor fue el de Caterine Albuja, una motociclista de 31 años, víctima de la imprudencia de un conductor, el cual no respetó las señales de tránsito. El 7 de marzo a las 11 de la mañana fui interceptada por un taxista. El taxista se dio a la fuga, no sé, no le importó verme volar en la moto y no le importó si quedé vivo o muerta. El exceso de velocidad, no mantener la distancia entre otros vehículos, el uso del celular mientras se conduce son algunas de las causas de los accidentes de tránsito. De ahí la importancia de cumplir con las leyes de circulación y de esa manera reducir esta preocupante cifra. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 Horas.